ok hola muy buenas chicos aquí Mr.Space vamos a comenzar el directo lo primero agradeciendo como siempre a todos los que apoyáis el directo tanto aquí en Twitch como en Youtube los que veis luego los clips resubidos y nada chicos lo he dicho muchísimas gracias vamos a terminar ya hoy el hacha y el hacha el martillo siempre digo al hacha porque fue el primer proyecto que yo hice de piro grabado y demás y bueno aquí vemos el resultado del otro día ahora lo que vamos a terminar de hacer son las marquitas estas de aquí en esta lateral y posiblemente lo deje ya casi acaba prácticamente acabado hoy con una capa de barniz color nogal y bueno nada chicos os doy la bienvenida al stream vamos a comenzar bueno yo tengo por aquí mi soldador vamos a comenzar con los trazos también lo vamos a hacer en posición apuntando hacia arriba así que vamos a comenzar a ver no está muy caliente todavía vamos a tener un poco de paciencia ya parece que empieza a quemar a ver tenía por aquí la lija vamos a quitarle los bordes de fuera y bueno chicos qué tal cómo ha ido vuestro fin de semana ayer hice una prueba de directo en ipad a ver qué tal iba y la verdad es que no fue muy bien aunque tuvo buenas visitas pero bueno realmente fue una prueba porque realmente el ipad no tiene capacidad para tirar por lo menos el mío no tiene para tirar un directo con un juego porque por lo que vi tanto se pillaba la imagen como el sonido bastante bueno yo creo que esto está suficiente caliente ya vamos a probar otra vez vale yo creo que ahora sí bueno se ha aflojado un poquito vamos a lijarlo vamos a apretarlo con cuidado sin quemarnos bien yo y y y y y y y y y Ok, vale Vamos a hacerlas un poquito más separadas Bueno, os cuento mi fin de semana Mi fin de semana básicamente he visto pelis He descansado Súper a gusto, súper contento Porque como he dicho en los anteriores directos Estoy viniendo ahora en bicicleta A la sala donde hago los stream Que está a un par de kilómetros de mi casa Y bueno, estoy muy contento ahora mismo Porque en general, bueno, pues Ahorro combustible del coche Que podría venir en coche, pero bueno Mejor venir en bicicleta Porque así me muevo un poco después de la comida Y aparte, hombre, es un poquito más Más económico, ¿no? Venir en bicicleta Que venir en coche Además, el tiempo Creo que la diferencia de tiempo Puede ser Cinco minutos O incluso hay diez que tardo lo mismo Porque depende el tiempo que tardes En aparcar o... Claro, yo tengo que guardar la bici En un trastero que está al lado de mi casa Pero está perfecto O sea, literalmente yo vengo Muchos días Y vamos, tardo lo mismo Bueno, pues Aquí van apareciendo ya los resultados Está bastante bien, de momento Yo creo que luego con el barniz Va a quedar más chulo Va a quedar como más... Va a dar un aspecto más antiguo Un color más oscurito, además Color nogal Vamos a darle tiempo Para que vaya calentando Por cierto Tengo noticias nuevas Y es que posiblemente Podemos hacer stream De algún shooter Alguna cosa un poco más potente Que Hearthstone Que Hearthstone yo lo quiero mucho Pero a mí me gusta mucho El shooter y el tema competitivo Y posiblemente pronto Consiga una Xbox Para empezar a hacer stream De temas shooter y demás Lo cual a mí me flipa muchísimo Entonces vamos a ver Qué tal va Si tengo suerte Y al final se puede cumplir Y la tendré posiblemente Para antes de que acabe el mes Haré director de lo típico Fortnite Call of Duty Warzone Principalmente Y alguna cosita así más Que haya De tema competitivo En En Xbox Series S Series ¿Vale? Porque la X No me la puedo permitir Pero la S quizás sí Así que Posiblemente lo pueda sacar Con salida por aquí Por el ordenador Así que será genial Yo súper contento Así que a ver A ver si Pudiera ser Y Y puedo empezar ya a streamar Así algún shooter Que es de lo que tengo ganas Desde hace mucho tiempo En verano estuve streamando En Play 4 Call of Duty Warzone Pero bueno Eso fue puntual Porque no es No es mía Me la prestaron Entonces posiblemente Ahora puedo hacer directos Un poquito más Más entretenidos Por lo menos para mí Que a mí lo que me mola Son los shooters Y el tema competitivo Aunque no sea demasiado bueno A mí me encanta Incluso posiblemente Vuelva Rainbow Pero bueno Eso hay que verlo Es la compatibilidad De De periféricos Que hay No sé cómo de largo Han quedado más o menos Pero bueno Han quedado bastante bien Voy a apuntear Toda la figura Mucha paciencia Os voy a dar una macro Y bueno Vamos a acabar esto Y vamos a irnos a Echar un gesto Un ratito Incluso se me ocurre Que ya que no podemos Tirar aquí líneas Tirarlo unos puntitos Por el medio perverso Ahora lo vamos viendo Y ya que no podemos Y bueno, ya me encuentro un poquito mejor de la garganta y de la nariz Pero bueno, sigo todavía un poco enfermo Pero voy mejorando, voy mejorando un poquito Yo creo que es lo que más me echa para atrás para hacer directos un poquito más largos Que no me quiero dejar aquí la voz hablando Y bueno Bueno, también he visto que en caso de que consiga la Xbox Vamos a ver también más juegos que hay disponibles que son free to play Pero que son juegos de calidad Por ejemplo Fall Guys está muy bien, echar alguna partidita Que le tengo también a precio Pero por ejemplo, al Halo Infinite El Halo, yo era un gran aficionado en el Halo Cuando compré la Xbox 360 me eché muchísimas horas al Halo Y posiblemente lo retome No sé cómo es el Halo Infinite, pero bueno Cuestión de ponerse Esto que se está calentando también Ostras Con una temperatura voy a bajar un poco la potencia Bueno, lo he dicho que es cuestión de ponerse y de probar Y de probar cositas Por ejemplo Asphalt 9 Yo no soy un apasionado tampoco de los juegos de coches Pero a mí me encantan los coches y demás Solo temática con coches, la verdad es que soy un poco aficionado Más cositas que se pueden jugar War Thunder War Thunder Pelea de... Combate de aviones, creo, si no me equivoco War Thunder El World of Tanks lo descarto Porque no tengo ni puñetera idea Me van a patear Y voy a tirarme horas ahí frustrado para nada Seguramente Y aparte que ocupa Tiene un espacio muy... Ocupa muchísimo espacio Por ejemplo en Fortnite Yo sé que en Fortnite sin construcción Sí que puedo hacer, bueno Puedo hacer alguna buena partida Y aparte de eso Pues bueno, alguna cosita más veremos Seguramente Apex Legends No lo he jugado Pero sí que es verdad Que Apex Legends Se parece al tema de juego de Valorant Y todo este rollo Y ese tipo de juegos A mí tipo Valorant César Go Yo también soy muy aficionado a ello Y posiblemente Sea un buen sustituto Para poderlo jugar Aparte hay que ver Compatibilidad principal Que por eso voy a jugar a Warzone Mucho Compatibilidad con teclado y ratón Porque yo no soy jugador de mando Entonces Hombre ¿Qué es lo que haces? Pues John, bienvenido Estoy terminando de grabar Este martillo Este es el tercer directo En el que estoy aquí Metido en la sala de stream Y nada Estaba comentando también Que he conseguido un dinero Y una buena oferta Por una Xbox S Series Y nada Seguramente Seguramente a final de mes Esté ya jugando A competitivos A Warzone Y esas cositas Que ya tenía ganas Por el tema de que es muy compatible Con teclado y ratón también Es la mejor opción Porque son Es muy económica Muy económica A lo mejor para 700 euros Un ordenador No tengo Pero A mí me quieren vender Una Play 5 Por 350 Pero no entiendo De consolas Solo de PC Claro Ahí está el asunto Te voy a decir Por qué Por tres motivos Por los que me voy a coger Una Xbox S Series Lo primero Que tiene un disco duro SSD Eso a mí Todas las consolas nuevas La tienen Pero claro Lo segundo Que tiene un precio De 270 euros En Amazon Y 269 En Media Mark Y eso Tiene muy buen precio ¿Qué pasa? 270 euros Es un precio muy asequible Aparte con el seguro Me sale a 280 euros Pues es una buena compra ¿Qué pasa? Que el Warzone Es gratuito Fortnite Es gratuito Y bueno Hay una serie de juegos También Que tengo comprados Del Xbox 360 Que puedo jugar Con retrocompatibilidad Sin gastar un euro En Game Pass Ni en tonterías Entonces Es un chollo Que te cagas 270 euros Es un regalo Porque para jugar A Warzone Que necesitas Un PC De 500 euros 600 con suerte Yendo a mínimos Y no vas a poder Streamear A lo mejor En buena calidad Y con La Xbox S Series Me va a permitir Hacer todo Aparte que creo Que puedo capturar La imagen Y sacarla por PC O sea Es la hostia Estoy bastante emocionado Porque coño Es una buena opción Y no se me había ocurrido Hasta ahora La verdad Lo mejor de todo Eso Cero pago De suscripción De internet Ni Game Pass Ni hostias en vinagre Porque para las 3 cosas Que voy a jugar Me va a venir de lujo Y bueno Eso Muy contento Muy contento Yo ese 270 Los pongo Para el PC La verdad Buscada Puedes comprar Buenas Accesorios Si te entiendo Lo que me estás diciendo Pero conseguir Todos los accesorios Para actualizar El ordenador Todo lo que necesito Me va a salir Muy caro Y la verdad Es que yo no tengo paciencia Para esperar A reunir Los 600 700 euros Que quiero Porque no No los voy a tener Yo sé Que no los voy a juntar Como me guardan Los 270 euros Ahora El mes que viene Ya no los tengo Ya te lo digo Os lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Porque me conozco Porque voy a pinchar Una rueda del coche O bueno O me lo voy a gastar Poco a poco En cosas pasivas Por ahí Yo que sé Tonterías ¿Y qué pasa? Que la Xbox Es moderna Hasta que se quede obsoleta Van a pasar por lo menos Dos, tres, cuatro años Y yo ya en ese tiempo Ya la he amortizado O sea De sobra Hacemos negocio Me tatúas Y te pago Y arregla Es broma Pero si quieres No es broma Tú te quieres tatuar Yo te tatúo O sea Yo ya no me he dedicado A tatuar más Tan abiertamente Yo ya tatúo De manera así Un poco personal Como hobby Pero yo Si quieres tatuar Yo te tatúo De hecho Yo ahora me estoy Tatuando a mí sobre todo Y a personas muy cercanas Solamente por ese tema Porque Me he cansado un poco De Digamos De la gente Que no Que tampoco Se toma en serio Lo que hago Entonces Ya no me planteo Ni hacerlo profesionalmente Sino como hobby En mi tiempo libre Y cuando a mí me apetece Básicamente Que te quieres tatuar Habla conmigo de verdad Que yo Yo te tatúo Pásame todo lo que necesites Por Whatsapp O por Instagram O te doy el número Lo que tú quieras Y yo te tatúo Ahora Más cercano que tú y yo En el mismo edificio Exactamente Pero te tatuaría aquí En la sala de stream En la casa de stream Esta vez Sí que sí Al mes Que viene Te aviso Si el caso No es que me avises Si tú me puedes avisar Cuando quieras Comentármelo Me parece de puta madre Es lo que le digo A todo el mundo Lo que sí Eso Que ya cuando vaya a tatuar Voy a cobrar directamente Fianza Aunque sea Una mierda Aunque sean los materiales Que sean 10 euros ¿Sabes? ¿Por qué? Para agendar una cita Y si no vienes a la cita Pues por lo menos No llevo una hora Limpiando a la tonta Básicamente Pero Básicamente es eso Que Diseño todo muy personal Todo muy Bueno Básicamente como si Te estuviera Haciendo un cuadro Como si tú me dices Oye Quiero un cuadro de mi perro Y lo quiero de grafito Y quiero este tamaño Y yo te presupuesto Te digo Vale Son 50 euros 60 euros Y te pido 10 euros de adelanto Y yo te hago el diseño del perro Luego te echas atrás con el diseño Pues bueno Por lo menos no me quedo en blanco Yo te diré que quiero Esto Me dices cuánto es Y fuera Si caro no va a ser Caro no va a ser O sea Yo cobro Los materiales Y luego Depende la hora Y la cantidad Y el diseño Hombre Si el diseño Es alguna Os lo voy a decir claramente Si el diseño Es una puta chorrada Posiblemente te cobre Igual o lo mismo Que media manga De algo guapo Que me guste También te lo digo O sea Porque para tatuarte Un infinito O dos letras así Chiquitatu Te recomiendo Que vayas a un estudio De buena fe De buen rollo Te cobran 20-30 euros Lo que quieran Y te la apañas Yo te hablo de algo Un poco más Artístico ¿Sabes? No por el precio Con colores Más caro Hombre Yo ahora con colores Estoy trabajando poco Yo ahora estoy haciendo Una serie de tatuajes Que son Tema blanco y negro Y estoy añadiendo Color rojo ¿Por qué? Porque los colores En general Te los pide una persona Cada Cada bastante tiempo Yo que tatuo tan poco Se me caducan las tintas A los dos años Entonces me da pena Luego tirar las tintas nuevas ¿Sabes? Pero sí Tatúa color Se tatuará color Yo no quiero chiquimierda Vale De puta madre Yo como te digo Estoy haciendo ahora Una serie de diseños Que Que son estilo Un poco tradicional americano Básicamente líneas anchas Diseños muy Más personales Que otra cosa Más como proyecto personal O sea Me plantearía Volver a tatuar Si viera un poco O sea Bueno Tatuaría Al 100% ¿Sabes cómo me haría tatuador? Yéndome de Cáceres Tío Porque yo en Cáceres Experiencia propia Los Tengo Voy a hacer 25 años Ahora pronto Veo que los propios tatuadores Que llevan Una puta hartada de tiempo O sea Que llevan años Que llevan los años Que yo llevo Llevan tatuando Los mismos años Que yo tengo de vida Siguen aquí un poco Como Bah O sea Los que cobran realmente Con mi opinión Sinceramente Hay pocos Que realmente hagan Diseños que les gusten Todos los días O de manera progresiva Que avancen Y tal La mayoría se dedican A hacer Cosas un poco más Más por modas Y cositas así Y tal Cosas rápidas Y venga Para tu casa Y hay mucha gente Haciendo Mucha mierda Mucha porquería O sea Yo me tiro a lo mejor El triple con tatuador Haciendo un diseño Pero yo El tiempo que me tiro Ese tiempo es Para hacerlo lo mejor Que puedo O sea Yo no voy a cobrar Porque van a llaman Y 30 personas Hoy a hacerse un tatuaje pequeño Yo me tiro un mes Haciendo un diseño De un tatuaje Porque es mi hobby No es En el momento En el que es mi trabajo Ya se va la mierda Todas las ganas Yo todo lo hago De manera personal Y con mucho cariño Bueno Pues yo creo que esto Le voy a meter un barnizado Ahora mismo Y se acaba Ya llevamos 3 sesiones Con esto Está bastante chulo La verdad O sea Tampoco esperaba algo Mucho más pro Pero bueno Para pasar el rato Yo creo que está bien Vamos a pegarle un barnizado Esto Vamos a apagar el soldador Que no se me queme nada Vamos a ir abriendo la lata No tengo destornillador Yo por aquí Vamos a ver El barniz En nogal 2,75 en el chino Más cercano Y bueno ¿Qué te parece John? ¿Qué te parece la ¿Qué te parece la configuración Que tengo aquí monta tío? O sea Tengo la mesa del PC Justamente ahí Y la voy tornando Y tengo ahí Otro fondo Para cuando juego a Cuando juego a Hearthstone O juego a juegos Y demás Y para hacer dibujos Y cosas Tengo la doble cámara esta Con un móvil Yo estoy contento Con la configuración La verdad Me parece bastante más pro Que lo que tenía antes Tengo luz natural además De ventana aquí Así que Yo súper contento Vale Vamos a abrir esta vaina Claro que yo no barnizo En mi puta vida Una cosa de estas ¿Sabes? Así que le voy a pegar Un lija ahora rápido Para que sepa Que agarre yo Que agarre bien Que bonito Color café Vamos a dejarlo aquí Apertado Yo lo que sí sé O sea He visto barnizar He barnizado muebles Pero barnizar así Piezas así individuales Como Un mango No lo he hecho Dejé sin barnizar Así el natural Un hacha que hice Está bien Más luz y todo Sí claro En este aspecto sí O sea Para verme la cara de mierda No necesitas luz Así que Mejor ¿Sabes? Además luego Cuando va atardeciendo Se van viendo los árboles Y la montaña Y todo por ahí Bastante guapo La verdad Bueno Lo primero Le voy a pegar Una lijadita Tengo aquí Una de 120 Para asegurarme De que agarra bien Y para quitarle El barniz Que ya tiene ¿A que no estás En el barrio? No, no, no Estoy en Estoy en otra casa Estoy cuidando La casa de un familiar Y tengo aquí Conexión a internet Y tal Y estoy haciendo Cositas de mantenimiento Y demás Y me he preparado Una habitación Para hacer streaky Para tatuar Y eso Por eso me has visto Por ahí Sí, sí Estoy de lujo Yo estoy muy contento Y ahora le estoy dando caña De lunes a jueves A partir de las 4 Y voy viendo cada día El tiempo que me tiro Haciendo stream Básicamente Y ahora si me pillo La xbox Me voy a tirar aquí Como un cabrón 4 o 5 horas al día Vale, vamos a quitarle El barniz este Que tiene por este lado Primero lo que vamos a hacer Es hacer una prueba En este Con este de aquí Y si luego veo Que me mola Luego lijo esto Y le hago la otra parte También Pero ya lo dejo lijado Ya que estoy aquí Dándole caña No, pero yo ahora Eso Estoy Estoy en modo Estoy un poco en modo egoísta La verdad Porque Llevo ya dos años buscando trabajo No encuentro una vaina No encuentro nada Me iba a sacar el carnet de moto Pero al final O sea Carnet de moto tengo Pero me iba a sacar práctica de moto Pero No me veo yo La verdad Llevo montando en vicio Ahora un mes Y no me veo yo motivado Como para Sé que voy a tener algún accidente de moto La verdad Conociéndome Porque sí que estuve viendo Para hacerme autónomo Y trabajar con Globo Y demás Y bueno eso Estoy en modo Estoy en modo un poco egoísta Estoy esperando un poco Eso Sigo echando ofertas de trabajo Pero Me lo estoy tomando en plan Diseñar para mí Hacer cosas para mí Y Y dedicar cositas ahora Al tema del string Y Y ya está Me estoy dedicando A practicar mucho bricolaje Aprender a hacer mucho bricolaje Aprender idiomas Estoy aprendiendo cosas por mi cuenta Y ya está Ya Ya te digo yo Que con la moto de 150 En Just Eat Ganas guay Te lo digo Sí, sí Que no No hago nada caso 20 horas a la semana No hago ni Ya Sí, sí, sí Te digo mira Hablé con Just Eat Y Just Eat Me dijo Que ahora mismo Pues eso Necesitaba gente Que tuviera Tuviera moto propia Y la verdad Muy agradables y tal Pero eso Yo ahora mismo No tengo para la moto Se me va a comprar la Xbox Pero no tengo para la moto ¿Sabes? Porque la moto Por mucho que me ha gastado 200, 300 euros Voy a estar en las mismas Y luego vi con Globo Para repartir con coche Haciéndome autónomo Y repartir con coche Y eché las cuentas Y claro Si tú ganas 1100 euros Claro Tienes que quitarle impuestos Y RPF y demás Y después de pagar impuestos Y tal Lo que yo voy a trabajar Quedan Unas 4 horas al día 2 horas para mediodía 2 horas por la noche Más o menos Eché cuentas Gasolina y tal Y la verdad es que Me parece poco dinero O sea Porque a lo mejor Me iba a gastar 200 euros más que tú En tema de Por llevar un coche Básicamente La verdad es que En coche Repartir aquí en Cáceres Uff No sé Porque luego no puedes aparcar En cualquier sitio Ni nada Entonces eso es un problema Pero sí Lo estuve viendo La verdad Si quieres Globo Te digo yo Lo que te vas a gastar Que he estado en Globo Y te digo Cómo va el tema en Cáceres No, no, si hablé con ellos Si es que los llamé Y les dije Oye ¿Cuánto pagáis por pedido? Y me dijeron Que pagaban De 4 a 7 euros por pedido Días exclusivos De 11 a 15 euros Días que fueran Muy concretos Muy Muy cargados Yo creo que era de gente O algo así Y la verdad Es que eran buen pagos Y yo no te digo que no Una cosa es hablar con ellos Y otra cosa Lo que te digo de la verdad Ellos están mentidos Sí, seguramente Seguramente Sí, sí Yo encantado de hablar contigo Tío, de verdad O sea Yo mis cuentas IRPF Cuota de autónomo Empezando a pagar 60 euros Que es lo que cobran al principio Y una media de pedido De 5 euros por pedido Al kilometraje Gasolina, etcétera ¿Vale? Me salía más o menos Que yo iba a ganar al mes Unos 1000 euros 1100 euros y tal 1200 Y hasta 1400 Quitando impuestos Y demás Me salía que iba a ganar 800 euros Más o menos No, 5 euros no 5 euros es si acaso Claro, claro, claro No, pero ten en cuenta Que yo iré en coche A pedidos grandes A mí me dijeron No, a ti Te tendríamos Para pedidos En general Gente con coche Pedidos grandes Pedidos voluminosos Que no pudieran llevar Que no podrías llevar Una moto Por ejemplo Es lo que a mí me dijeron Pero puede ser Que me hayan mentido Seguramente Seguramente me hayan mentido O no me hayan dicho Toda la verdad No, no Te han contado tonterías A ver Tú eres una persona Muy atreada Pero cuando quieras Yo te invito a un café Donde tú quieras Y Y me cuentas Lo que tú quieras Si quieres Vamos Lo que te digo Yo encantado Voy a pegar un poquito de agua Sí, sí, sí Si me habrán contado tonterías Exactamente Tendrá cosas buenas Y cosas mejores Y peores Y tal Evidentemente Yo Con la información Que me dieron Yo no me lanzo a la piscina De hacerme autónomo Tío Porque es una oportunidad única Que tenemos en España De Que lo sabes tú mejor que yo De hacerte autónomo Y ganar Y pagar 60 euros Al mes Al principio Y para ganar dinero Como ellos dicen Tienes que estar en Globo Y Uber a la vez Que los de Cáceres Están así Hostias Sí, sí En Cáceres hay cosas Que no son normales A días del siglo XXI Estamos flojos En muchas cosas Eso es así Vamos a quitar esto de aquí Todo el polvito Que luego me va a dar Alergia Como se me meta por la nariz Me vuelvo loco Bueno Sí, sí, sí Es que A ver En Cáceres están las cosas Muy raras Tío Pero siempre Pero de toda la puta vida Tío Por ejemplo Una ciudad muy buena En la que me lanzaría de cabeza Aprender a moto y tal O incluso hasta en bicicleta Fíjate lo que te digo Sería Mérida o Don Benito En Mérida y Don Benito Es liso completamente No hay cuestas No hay una distancia grande Entre sitio y sitio O sea Básicamente es Darte un puto paseo Porque es que es todo llano Es todo liso Es una movida, tío O sea Porque es que tú Imagínate que el día de mañana Tengo una buena clientela Y por ejemplo Me meto a tatuar O a vender cuadros O artista freelance O diseñador gráfico O lo que Me salga Lo que sea Y Y de golpe En vez de pagar Los 60 euros Que podría pagar Durante el primer año Empiezo pagando Eso Empiezo a pagar Los 200 o 300 pavos Que estarás pagando tú Si llevan más de un año O tal Hostia, tío Eso es un puto desembolso Es que no tengo ni ese dinero ahorrado ¿Sabes? Todavía Lo siento, tío Soy de birra No de café Bueno Tú te tomas una birra Yo es que no puedo tomar cerveza Yo no puedo tomar cerveza Yo soy de sidra Porque soy Soy intolerante a la cebada Y esa mierda Pero bueno Que a mí la cerveza me gusta Vamos a ver Me voy a ir a por un trapo Para barnizar esto Que esté limpio Porque este está lleno de mierda Ahora vengo Yo soy de mosca Bueno, a mí la birra me encanta, tío Lo que pasa es que no la puedo tomar Si el médico me dice que no puedo tomar ciertas cosas Me tengo que joder aguantarme Yo desde que pasó lo del COVID Me he hecho intolerante a 40 cosas Me dicen que soy intolerante a la birra y me pego un tiro Pues imagínate yo Que me encanta el yogur, el queso Me encanta Puto colacao, los dulces Y soy intolerante a 40 cosas Fíjate, pero yo llevo Consumiendo cosas toda la puta vida Y desde que llego a la puta pandemia Soy alérgico a 40 Putas cosas, tío Vamos, intolerante en general O sea, como una persona extremeña puede ser Alérgica al aceite de oliva, tío Y a las aceitunas y tal O sea, puede ser alérgico al olivo Pero coño, al polen, ¿no? Pero no me jodas, tío Si es una putada Es una putada que te cagas O sea, me costó mucho porque yo tomaba leche A diario Y un montón de cosas Pero te tienes que aguantar Te pasas al café solo Luego que soy un goloso Me dicen que soy intolerante al azúcar también Y puedo tomar una cierta cantidad Hasta que me empiezo a sentar mal Y cosas así por el estilo O sea Es una cabronada Completamente Yo soy alérgico a la lactosa Pero unas pastillas Todo el mundo me dice lo mismo Con las pastillas, tío Y siempre lo agradezco Muchas gracias por decírmelo Pero esas pastillas no me hacen Una mierda ¿Por qué? Porque no es la lactosa, tío Es como Es a la proteína de la leche Alguna vaina de esas, tío Pero vamos Que no es cosa de que De que no funcione en mí O no funcione en la gente No Es que Yo soy intolerante A un porcentaje de alimentos Súper alto Y me he dado cuenta Cuando tenía 23 años ya Vienen 50 Cuesta 10 pavos Puedes comer Cosas con lactosa Sí, sí, sí Sí, las he probado Yo he probado yo Cosas de esas, tío Bueno, vamos a darle caña a esto Pero primero Yo creo que Debería colocar Algo debajo A ver qué tal queda Y me voy a echar un hersto Ahora mismo Pañito A ver qué tal queda La mierda este Sí, pero me han hecho más gente Me dicen Sí, hay cosas para la intolerancia Y tal Yo directamente Pues eso Lo afronté Y me pasé al té Al café A las infusiones Y todo solo Todo sin azúcar Hostia, qué color a mierda Tiene esto, tú Pero huele rico Vale, este color Pero esto no tiene condumio Habrá que moverlo a lo mejor Esto no tiene potencia de color ¿Qué tengo yo por ahí Para remover? Me hace falta un palo, tío Para remover No quiero meter el lápiz Porque se me va a barnizar el lápiz Y no va a remover bien Algas Tengo por aquí Un pincel, coño Pincelito Vamos a meterle el lápiz Directamente O lo voy a remover Mejor Quizás Vamos a cerrar bien esto Pero es eso, tío A mí me frustra mucho La situación, tío Porque, coño A ver, yo en mi vida Yo qué sé Yo llevo ganando dinero De cosas artísticas Desde que tengo Trece putos años O hasta diez Pero las cosas Están hechas una puta mierda O sea, cada vez se van peor Lo que pasa es que Hay que afrontarlo Hay que hacer cosas He hecho trabajillos Por ahí sueltos Pero claro Pero fijos Trabajo así fijos y tal Los trabajos que no quería Antes nadie Ahora están Colmados enteros O sea, porque yo estoy Echando ofertas Hasta para limpiador Y yo lo haría Con mucho gusto Y ni de eso Me llaman Porque necesitas Experiencia hasta para Limpiar, macho O sea, en papeles Realmente Pero esto ya está más densito No sé A ver si funciona esto ahora Me está yendo el foco Cada dos por tres Sí, pero el chanchullo Siempre está ahí Claro Lo del tema de los autónomos Y tal Claro Págalo tú Que la empresa Mejor págalo tú Que la empresa Obviamente Obviamente Vamos Eso que se ahorran ellos Lo del tema de los autónomos Lo veo exactamente igual A lo mejor Hay que darle un barniz Hay que darle un pedazo De capa de la hostia Con pincel o algo No sé si ha cambiado de color Yo creo que no Poca hostia Le meto tres brochazos Ahora mismo Vamos Otro pago un pincel Más Más grandecito Tampoco veo mucha diferencia La verdad Pero bueno Y va cogiendo color poco a poco Buenas Jivek ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Tú eras Anto ¿No? Que hacía boxeo Creo que era Que estabas ahora Dándole caña mucho Al boxeo ¿O me equivoco? A lo mejor Me estoy equivocando Vale Va cogiendo color Así como a mierda Bastante guapo No Pero va quedando Va quedando bien El acabado Va a quedar muy chulo Parece más pro Así un poquito más apagado Así que mola un poco más Y como sé que eso está quemado por ahí No va No va a retener eso Y va a quedar más oscuro todavía Me equivoco Hostia puta Jivek Jivek Entonces eres seguidor de The Call of Duty Tienes que ser O The Call of Duty O The Rainbow No hay más hostia Y te lo digo yo Ah es verdad Es verdad Anto tenía otra cuenta Que era Vector O Beck O algo así Quizá Que tenía dos o tres cuentas El tío Pero creo que Perdió una de ellas The Call of Duty Ya decía yo Pues buenas noticias Voy a conseguir una Xbox S Series Pronto Y voy a darle caña Al cuarzo Prontito ya otra vez Hostia esto huele rico Huele esto de puta madre Chaval Huele a casa de pueblo Tío Pero en plan Bien De esta de veranito Te fumas un buen Jalapeño Y te echabas tus birritas En la plaza O en el botellón Y luego vuelves con toda la mirla Y huele a esto Tío Huele a barniz De nogal Vale yo tengo una pregunta ¿Por qué? Entonces No jodas Tío Huele a Huele a resina Tío Huele a ¿Qué es esto? Mira Barniz transparente Tintado Basado en resinas sintéticas Aplicación sobre madera nueva Ah claro Que viene aquí Como aplicar Una mano de barniz De fondo Y posteriormente Aplicar Dos manos de barniz Ah vale 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 Por eso ahora va agarrando Por eso ahora me la va agarrando Mi pregunta ahora es Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué aquí está quedando Cojonudamente Y no se queda dentro del surco? Y aquí arriba se está quedando ahí Todo entero ¿Será por la caída? A lo mejor si le doy así O a lo mejor porque se ha secado aquí antes No sé ¿Ves? Está oscurito ahí dentro Claro que me la pela Porque esa zona Se va a chupar el barniz Igualmente Bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí Secando Y si luego ya me mola El otro lateral Le doy caña también Y voy a abrir el herston Y me voy a echar una biciadita ahora mismo Algún día Le echo una foto al hacha Y la subo a Instagram Creo que la tengo por ahí Hice un hacha También bastante guapo Con un trenzado un poquito más complejo Un poco peor diseñado Pero bueno Estaba también bastante bien Pues bueno Yo creo que está aquí Lo voy a dejar Lo voy a dejar secando Y esto lo voy a meter en remojo Ahora mismo Porque si no se me va a joder el pincel Es que no quiero tocar Pero En caso de que no seque luego bien Esos surcos luego se pueden limpiar Para que quede más Más profundo Es que fíjate Aquí en este lateral Si queda más Oscuro Pero luego en el centro no Pues bueno Vamos a dejarnos de mariconadas de madera Y nos vamos al gesto Un ratito Barniz Fuera Bueno Vamos a cambiar a modo juego Voy apagando el foquito Perfecto Vamos a poner en remojo el pincel Y ahora vengo Vamos a poner en remojo el pincel Vamos a poner en remojo el pincel Vamos a poner en remojo el pincel Ok Ok Estamos Bueno vamos a echar un herston Donde estamos Voy a dejar esto abierto hasta que se abra Es que este ordenador está muy jodido ya Este ordenador Ha dado ya el 100% Y yo creo que Que voy a seguir usándolo durante bastante tiempo Porque lo tengo bien mantenido Pero para jugar ya va a ser para cosas muy básicas Ok ¿Qué tenemos por aquí? Battlenet Alerta de mantenimiento El 14 de febrero El 10 de los enamorados Bueno A las 2 de la mañana No estaré aquí seguramente A las 2 de la mañana A ver Bueno pues este es el plano que os decía Estarás en el nidito de Amol Estaré cenando seguramente En el capricho habanero Que si no habéis ido nunca está bastante bien Pedazo restaurante por cierto Aquí en Ciudad de Cáceres Nada recomendable cabrón Que coño ¿Por qué no? ¿No te gusta capricho habanero? ¿No te gusta capricho habanero? Yo soy el primero que...